Generación de cristal, amigos, generación de cristal. Siempre vemos a un montón de influencers de tres al cuarto semi-analfabetos hablar de que en realidad son la generación más dura. No, no es verdad, es la más blanda. Porque se está generando y promoviendo la debilidad. Y no por una gente dando unas charlas, se tiene que cacar la galeote que no sabe ni sumar, no. No hablamos de ese tipo de promoción de la ignorancia y de la incultura, porque ¿quién va a hacer caso a alguien así? No. Hablamos de toda la construcción que hay, que no es más que un negocio, para promover el aislamiento de las personas. El individualismo. Tener a la gente totalmente separada de cualquier cosa, sea identidad, familia, etcétera, que le pueda amigos, relaciones humanas, que pueda evitar que seas un consumidor sumiso y compulsivo. Vimos en la época del consumo transgresor. Consume y cállate. Consume, consume, consume y consume. Aunque te destruyas a ti mismo. Esa es la sociedad que tenemos. Y la gente dice, no, es que las nuevas generaciones son muy débiles. Pero si tú eres un niño y te dan un móvil. Y estás todo el día con el móvil. Y como eres un niño que eres revoltoso y molestas, te dan el móvil tus padres ya desde el inicio. Y creamos adictos desde edades tempranas. Pero esto no es solo una cosa que afecta a los niños, aunque para mí es lo peor. O sea, es el peor síntoma de todos. La gente de nuestra edad. Yo tengo 37 años. Yo miro a mi entorno y veo a la gente junta, pero sola. Es decir, incluso me pasa con mis amigos. Estamos cenando y están todos con el móvil en la mano. Parece que tienen problemas para relacionarse. No mis amigos, sino en general la gente. De que tienen problemas de concentración. De que incluso gente que, bueno, no tiene tanta brecha tecnológica, pero sí que es de una generación que ha crecido jugando en la calle, por así decirlo. Que luego ha tenido como ese desarrollo intensivo del tema de las tecnologías y parece que algunos tienen incluso problemas para relacionarse con otras personas. Tienen problemas de concentración. No pueden leer ni una hora seguido. Tú pregunta a la gente de tu entorno. ¿Tú podrías leer ahora mismo una hora del tirón? Que no pueden. Tienen que mirar el móvil todo el rato. Gente que tiene el gesto todo el rato de tengo el móvil, a ver si me estoy perdiendo algo, el FOMO, a ver si me estoy perdiendo algo. Gente que se mete en Instagram y se tira horas, horas de su vida diaria haciendo así. Sea en Instagram o en TikTok. Tú les tapas y les dices, ¿qué has visto hace cinco vídeos? No lo saben. Es la liquidez del momento. La liquidez absoluta. ¿Cómo no vamos a tener una generación débil si viven apegados al móvil? Más de cinco horas de media de uso de móvil. Más de seis de internet. ¿Cómo no vamos a tener una generación débil? ¿Cómo no vamos a tener una generación débil si lo que se fomenta es el disfrute para que consumas? Y la recompensa inmediata. Este es un concepto que me encanta. Tú buscas una gratificación inmediata para estar a gusto y no tener ansiedad y ser feliz. Eso es lo que te venden. Entonces tú estás buscando esa gratificación y la buscas con los vídeos, la buscas con el porno, la buscas con absolutamente todo. Lo que tiene que ver con la tecnología y sin la tecnología. Tú buscas el placer instantáneo. Esa recompensa instantánea. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, y esto podéis ver mucha gente incluso en televisión defendiéndolo. El esfuerzo es una cosa que está sobrevalorada. El ser profesional, el ser bueno en algo, se fomenta la cultura del fracasado. Pero del fracasado no que fallas ensayo y error y vas dando tu mejor versión. Que eso, eres un fracasado, todos somos fracasados, pero al final conseguimos triunfar. Por lo menos para uno mismo, que es lo importante. Porque el otro tiene más factores. Pero se fomenta que seas un fracasado y que lo aceptes. Y móvil, y porno, y videojuegos. Está muy bien que juegues a los videojuegos, pero ponte una limitación. Está muy bien que veas Instagram o que veas lo que tú quieras. Ponte una limitación. Es decir, la tecnología tiene que ser un instrumento y un complemento a tu vida. No puede ser tu vida. Cuando la gente dice lo de las gafas de, oh, el metaverso, vamos a vivir dentro de... De verdad, vas a ser un tío en un sofá, con sobrepeso, porque se fomenta el sedentarismo y la alimentación basura. Que vive una realidad que le gustaría tener y que no tiene. No tiene. Porque están fomentando que no la tenga. Abrir los ojos. Abrir los ojos. Construiros a vosotros mismos. Está muy bien que uses internet. Pero úsalo en tu provecho. Para cosas productivas. ¿Quieres tener ocio también con internet? Vale. Pero ponte una limitación. No dejes de quedar con tus amigos. No hagas las cosas solo por redes sociales. Ve más allá. Luego se busca... Cuando la gente sube una foto, tiene no sé cuántos me gustas. No, tiene menos de lo normal. Lo voy a quitar. Hay muchísima gente que se quita los me gustas. Para no verlo. ¿Sabéis por qué es? Porque están adictos perdidos. Y si tiene menos me gustas de los que suele tener una publicación, están locos en su casa. De verdad, chicos. Mira, va a sonar un poco mal lo que voy a decir. Pero tú te endureces y progresas cuando vives una situación de estrés y te sobrepones a ella. Das un paso, saltas adelante. Si todo el rato rehúyes ese afrontar un problema. Si todo el rato lo rehúyes, nunca te vas a endurecer. Nunca. Nunca. Y vas a ser dócil y sumiso. Que es como nos quieren. Mira, Marino Pérez Álvarez habla del hombre teclado pantalla. Como si fuera la nueva especie, ¿no? En plan, irónicamente. Y es verdad. Es verdad. Tú vas por la calle y la gente va con el móvil mirando mientras anda. La gente es incapaz de dejar el móvil en un cajón. Y diréis, ¿y tú qué sabes? Porque lo he hecho. Lo he hecho. Si queréis un día hago un vídeo, dejádmelo en los comentarios de cómo dejé de ser un adicto a las redes. Porque yo era un adicto, porque yo además trabajo con ello. Entonces estaba todo el día con el móvil en la mano. Y yo me puse pautas. Yo ni siquiera diré al psicólogo, me las puse yo. Pero me puse pautas para dejar de ser un adicto. Yo si queréis un día las explico. No tengo ningún problema. Pero este vídeo lo quiero enfocar más a la sociedad. Y ahora con el tema de las inteligencias artificiales, es todavía peor. Está muy bien el desarrollo de las inteligencias artificiales si lo aplicamos a conseguir grandes cosas para la sociedad. Pero cuando las inteligencias artificiales en primer lugar tienen sesgos brutales. Es decir, va a ser como el criterio de la verdad que los niños ni siquiera se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque lo que tú has hecho memorizando y resumiendo, aprendiendo a asimilar las cosas, todo ese proceso que se da durante la educación, ahora hay. Es que haces así y te lo hace todo. Entonces si esa gente no tiene ese proceso de aprendizaje, lo que va a salir después es gente dependiente. ¿Dependiente de quién? Del dueño de la empresa. Del dueño de la empresa. Vamos a tener gente inepta. Y totalmente dependiente. Mientras hay gente muy rica, que van a ser los dueños de esas empresas, que sí están capacitados, que nos van a dominar. O sea, va a haber un clasismo aún mayor del que hay. Y la gente dando palmas. Ya no hablo de peligros de seguridad y de otras cosas que, bueno. O del tema de la creatividad, no me quiero meter ahí. Pero el tema de la educación. Mira, había un personaje, porque yo sigo a varias personas del mundo de las inteligencias artificiales. Yo tengo mucho cariño a Pracio Domenech, aunque no piense como él. Pero, como le sigo a él, me salen muchos locos, hablando de inteligencias artificiales. No lo digo por él, porque le tengo mucho aprecio. Pero vi un tío un día que ponía, el profesor, lo quiero hecho a mano, el trabajo, de niños, para evitar que la gente use el chat GPD. Que, bueno, eso no es una buena medida, aparte de por lo que voy a contar, porque, claro, el niño puede decir, házmelo, y lo copia a mano, y ya está. Y salía una máquina que han inventado, que te hace la letra a mano, igual que... Y ponía, es imposible parar a la inteligencia artificial. Bueno, es imposible porque ese profesor no es como yo. Si fuera como yo, lo obligo a hacerlo delante de mí en una clase. Y o se desarrolla de memorización y de otras cuestiones para poder enfrentar esa prueba, o le voy a tener repitiendo curso hasta que tenga 47 años. Entonces, poder se puede. ¿No se puede controlar la IA? Bueno, no se puede controlar porque no hay un consenso internacional, que debería haberlo, igual que lo hay con la clonación o con la energía... O sea, con la energía, no, con el tema de las armas nucleares. Claro que se puede. Porque hay unos señores que tienen una empresa que sí se les puede presionar. Y cuando hablo de presionar, hablo de presionar de verdad. Entonces, eso de que no se puede... Bueno, yo estoy en contra de la digitalización de la enseñanza. Creo firmemente, y yo quiero traer a una persona al canal que defiende esto, que hasta los 16 años debería de estar muy limitado el acceso a la tecnología a los jóvenes. Y la gente me va a decir, oh, ¿quién eres tú? Bueno, muy bien, ¿y quién eres tú para destruir la humanidad? Bien, correcto, gracias. Y para hacer que nuestra sociedad sea toda una panda de mentecatos, sin capacidad ninguna y sumisos a quien tiene el dinero. Pues, ¿quién eres tú? ¿Vale? También, esta afirmación es reversible, ¿vale? También, o sea, siento decirlo. Entonces, se está fomentando una generación débil. Pero es que se fomenta desde arriba, desde las grandes empresas se fomenta. Porque son los que mandan. Los que mandan son las grandes empresas. No el partido de no sé qué sitio. Son las grandes empresas. Que son los que ponen la pasta a los partidos. Es que no es una teoría de la conspiración, es que solo hay que seguir el dinero. Entonces, seamos serios. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Gente adicta al móvil o, como he visto ya, grupos de gente con gafas, comiendo todos juntos? Que es como, es que es la deshumanización. Es que se crean problemas a la hora de relacionarse unas personas con otras. La agilidad lectora en los niños va para abajo. Incluso el coeficiente intelectual está bajando. Que es la primera vez en la historia. Hay gente que dice, mira, esto lo debatí con plazo. Me decía, pero es que ¿para qué vas a querer hacer karate si puedes ser karate? Decía, y mira, si tú cogieras ahora mismo, que eso no se puede hacer, y te descargaras en el cerebro, porque no se puede hacer, eso es futurible, todos los conocimientos de karate que quieras, un tío que entrena de verdad de los que parten tablas, de los que tienen combates, de verdad te parte el brazo del primer golpe. O sea, olvídate. Eso es irreal. Eso es irreal. Hay que fomentar lo humano. Y hay que proteger la infancia y la adolescencia para tener gente capaz. La tecnología tiene que estar al servicio del hombre. Al servicio del hombre. No ser sustitutivo. Y no una cosa que idiotice a los hombres. Y la gente va a poner ejemplos de, en la época de las calculadoras, sí, lo mismo es. Lo mismo, lo mismito, es lo mismito. Y significó lo mismo a la hora de hacer retroceder en ciertas cuestiones a la sociedad humana. Lo mismo, lo mismo. La inteligencia artificial podría servir para encumbrar a los humanos y valorizar lo humano. Incluso el desarrollo de la IA enfocarlo a valorizar lo humano y a subir lo humano para arriba. ¿Pero es lo que se va a hacer? No. Lo que se busca es el dinero. Las redes sociales, los algoritmos, las redes sociales no son malas en sí. El problema es que están diseñadas para atrapar a la gente. TikTok lo que quiere es que te tires siete horas o más diarias en TikTok. Si las redes sociales sirvieran para conectarse y estuvieran programadas para conectar y que no estés ahí perdiendo el tiempo catorce horas, serían magníficas. Pero el problema no es ese. El consumo brutal de redes sociales lleva a graves problemas, incluso a trastornos mentales. Destruye la autoestima porque te comparas con gente que no es que sea mejor que tú, es que lo venden mejor en Internet. O sea, yo lo llamo el efecto Instagram. Incluso quedas con una chica y dices, ¡Oh, qué bien! Y luego llegas y con los tíos igual y no tienen nada que ver. Es que son otras personas. Te venden una película. Todos son viajes, platos, y tú estás muerto de hambre. En plan de joder. Y luego conoces a la persona y son más muertos de hambre que tú. Pero venden en redes realidades que no es así. A mí la gente me decía, ¿pero qué prefieres? ¿La experiencia o la realidad? Y yo, la realidad. Y la gente, no, porque los humanos buscan la experiencia. No, no. El ser humano ha avanzado a través de los siglos en la búsqueda de la verdad, en el conocimiento de la realidad. Ha sido el motor del desarrollo humano. Todo lo demás son fantasías. Fantasías. Todo fantasías. Esa gratificación de, ¡Oh, he tenido tantos me gustas! ¡Oh, no sé quién me...! Esa gratificación del momento. Que es con todo. Con el porno también pasa. Al final lo que hace es postergar lo que quieres conseguir. O sea, si tu objetivo, por ejemplo, es triunfar, imagínate. Como deportista. Y en vez de estar entrenando, estás haciendo el memo todo el rato en redes sociales. Tú tienes la gratificación de que la gente te dice, ¡Oh, sí! ¡Cómo me gusta la foto que has subido! Y los reels y el no sé qué. Ya, pero no estás entrenando. No vas a conseguir tu objetivo. Vas a fracasar. Pero vas a fracasar porque tú estás cavando tu tumba. Y con esto, con cualquier cosa. No, es que soy... Incluso lo veo en psicólogos. Tío, ponte a trabajar, coge experiencia, haz cursos, aprende. No estés todo el rato haciendo reels. No vas a triunfar. No vas a triunfar porque ni siquiera enfocas las cosas a ayudar a la gente. Lo enfocas a hacerte el guay. Pero es que esto lo hay de todo. O sea, con todos los oficios. Y, de verdad, te alejan. Te alejan. Te alejan de lo que quieres. Usa la red social para implementarte y conseguir lo que quieres. Pero no sustituyas ese objetivo final que tienes que conseguir con esfuerzo poniéndote en situaciones de estrés. No lo sustituyas. De verdad. Por esa gratificación inmediata. Porque no vas a conseguir lo que quieres. Yo he conocido a gente que está obsesa con el OnlyFans, con el no sé qué. Están obsesos. Y luego se quieren echar novia. Que no. Que esa gratificación que tienes en ese momento te está alejando de lo que quieres conseguir. Que no lo vas a conseguir así. No vas a encontrar una persona como la que quieres estando todo el día en internet y brillándote la cabeza. No lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. La gente que pone estudiante de no sé qué y está todo el día haciendo cosas en Instagram. Te estás alejando de tu objetivo. Te estás alejando de tu objetivo. Y esto pasa sobre todo con los chavales. Es que se les está condenando a ser alguien en una silla sentada. Yo quiero recomendar un libro y una persona que divulga. El individuo flotante de Marino Pérez Álvarez. Me encantó. Me encantó el libro. La parte que está como hablando un poco más de... Bueno, como de filosofía un poco menos, pero lo que es la parte que se centra más en las redes sociales y el individualismo y demás, me parece fantástico. Muy recomendable. Y luego os quiero recomendar un... Yo lo conozco de Instagram. Además, es de Leganés. Tengo apetito de quedar con él y traerle al canal. Sergio Cruz Salud es un psicólogo que se dedica precisamente a ayudar y a tratar este tema de las adicciones a las redes sociales y demás. Y yo aquí quiero hacer un llamamiento al uso responsable de redes sociales y demás. Es decir, está bien que te conectes con gente con las redes sociales. Está bien que fomentes tu negocio o lo que quieras promover con las redes sociales. Pero ponte un horario. Haz X horas al día. No estés seis horas diarias. O más. Porque es que estamos hablando de medias. Imaginaos la gente que tiene una edición grave. Esa gente se tirará diez, once horas. No puede ser. Pues este chico da muchas pautas. Además tiene un libro que me quiero pillar. Muchas pautas para superar estas cosas. Y yo creo que es vital. Es vital porque es que se crean problemas muy, 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 muy graves. Y bueno, chicos, podré tirarme hablando catorce horas sobre esto. Haré más vídeos si así lo queréis. Dejarlo en comentarios. Incluyendo el qué hacer. Qué hacer para un uso responsable y para quitarte esa adicción. Es decir, para que puedas usar las redes sociales y promover cosas positivas y que no te centres solo en ese ocio inmediato. En ese placer inmediato que solo lleva a que estés cada vez más aislado y más solo. De hecho, los principales problemas que se crean con el tema de las redes sociales son problemas de autoestima, depresión, ansiedad, trastornos de varios tipos. Y es que se fomentan con esto y los chavales tienen este tipo de problemas. De hecho, estamos en la época de las enfermedades mentales y la gente dice no, es que es porque ahora la gente va más al psicólogo. No. No es porque la gente va más al psicólogo, era porque la sociedad en la que se vivía antes era más sana y aunque la gente no fuera al psicólogo había mucha menos gente afectada porque yo conozco a muchísima gente de mi entorno que precisamente la mayoría de los problemas que tiene vienen por este tipo de cosas. Y esto hay que trabajarlo, hay que salir de este pozo. Así que bueno, yo os recomiendo que hagáis un uso productivo de internet, que os pongáis horarios, que veáis a gente pero que os aporte cosas, que sean cosas que os sirvan para vuestro desarrollo personal. Si a mí no estoy en pan torquemada de ciérrate todo, pues no, si tienes gente que sigues, que te gusta, que te aporta, que te hace pensar, que te promueve, pues esa gente está bien que lo veas, pero aún así ponte un horario, no puedes ver a esa gente 25 horas al día, pero 23 no puedes. ¿Vale? Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y lo que decía, dejadlo en comentarios y si queréis puedo hacer un vídeo sobre lo que he dicho, qué hacer y más sobre cosas concretas. Además me traeré a gente que es especialista en esto y bueno, sé que es un vídeo que puede que no vaya muy bien en visitas pero yo creo que tenía que hacerlo porque sí es la generación de cristal pero es porque se fomenta que sea la generación de cristal. No es algo mágico que pasa porque la humanidad, no, no. O sea, hay intereses detrás y son los que están promoviendo esto. Y luego voy a sacar una, estoy promoviendo una revista de historia y teoría política historia de las ideas y allí publicaré un artículo sobre esto bastante extenso, un artículo de investigación y que espero que os guste cuando salga. Yo os avisaré aquí en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias y como digo siempre y con este tema es muy importante a seguir dando guerra. A ver. A ver. A ver. A ver. CC por Antarctica Films Argentina